Hola, bienvenidos, yo soy Maribi González y este es mi canal de manualidades. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una lata, así que si quieres verlo, quédate conmigo. Como os decía, esta es la lata que vamos a reciclar. Vamos a hacerlo con crack helado, decoupage y porcelana fría. Lo primero que voy a hacer es aplicar una capa de gesso blanco de American Deco Art por encima de la superficie de la lata. Así tapo todos los colores y las letras que tiene la lata con esta capa blanca y además preparo la superficie para aplicar cualquier producto sobre ella. Con porcelana fría y este molde voy a hacer unos adornos para decorar la lata. Voy a hacer unos 5 más o menos como este, que es lo que me va a cubrir lo que es el contorno de la lata. Lleno el molde y una vez que lo tenga completamente lleno, no espero a que se seque y lo voy sacando poco a poco con mucho cuidado para que no se rompa. Una vez hecho todos, los voy a pegar a la lata con cola blanca. Y así los voy pegando uno junto al otro hasta completar todo el contorno. Después los dejaré secar completamente. Ya se ha secado la porcelana fría y ahora vamos a pintar todo el exterior de la lata con la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color victoriano. Ya se ha secado la pintura a la tiza, como veis, y ahora vamos a aplicar el craquelador. Vamos a utilizar el Wazered Wood de American Deco Art. Este es un craquelador de un solo componente, así que solo tendremos que aplicarlo y dejarlo secar. Además es direccional, por lo que en la dirección en la que apliquemos la pincelada, en esa dirección se va a hacer el craquelado. Una vez que hayamos cubierto toda la parte que queremos craquelar en la lata, tenemos que dejar secar durante 3 o 4 horas hasta que esté completamente seco el craquelador. Ya se ha secado el craquelador, como veis, y ahora vamos a pintar con la pintura acrílica de American Deco Art en color crema de leche. Si os fijáis, el craquelador solo lo he aplicado de donde pusimos la porcelana fría hacia abajo y ahora vamos a pintar de donde está la porcelana fría hacia arriba, con la técnica del pincel seco, toda esta zona. Con muy poquita pintura para que nos quede una pequeña sombra y se vea la pintura en color berenjena oscuro que pusimos en la parte de abajo. ¿Veis? De esta manera. Pintaremos así toda la zona que habíamos cubierto con porcelana fría y después, con mucha más pintura, pintaremos la zona donde está el craquelador para que la pintura se vaya craquelando. Ahora vamos a pintar la zona donde está el craquelador. Ahora sí vamos a cargar el pincel con bastante pintura. Y con la misma pintura acrílica voy a pintar la tapa que previamente había pintado con gesso. Para decorar la lata voy a utilizar esta lámina de papel japonés que compré en Dipinto Diblu. Voy a recortar el papel para separar cada uno de los elementos. Para cortar el papel japonés es muy fácil. Es igual que la servilleta. Simplemente tenemos que humedecer el borde e ir rompiendo para crear un corte irregular. Para pegarlo es mucho más fácil que la servilleta porque es más resistente y no se arruga tanto. Así que para principiantes es perfecto. Como os digo, este papel japonés lo compré en Dipinto Diblu. Así que os dejaré el enlace a su página y a todos los materiales que utilizo en este vídeo en la cajita de descripción del vídeo debajo donde pone mostrar más. Ya tengo todos los elementos recortados y preparados. Vamos a hacer el decoupage pero fijaros antes que bonito ha quedado el craquelado. Me encanta, ha quedado súper chulo. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Coloco el papel japonés sobre la lata y aplico pinceladas de pegamento sobre el papel extendiéndolos desde el centro hacia afuera. Con pinceladas largas y bastante cargadas de pegamento. De esta forma se pega completamente el papel a la lata. No tenemos que aplicar pegamento por debajo ya que el pegamento traspasa el papel porque es muy finito y así no causa ninguna arruga. Fijaros que bien se pega y que fácil. De la misma forma vamos a continuar pegando las demás señoras en la lata. Para la tapa también vamos a utilizar una de estas señoras tan bonitas y hacemos lo mismo. Pinceladas largas bastante cargadas de pegamento desde el centro hacia afuera. Una vez que esté completamente pegada lo vamos a dejar secar. También para decorar la tapa voy a pegar estos trocitos de cenefa. Y la misma cenefa la voy a pegar en la parte de abajo de la lata. Ya se ha secado el decoupage. Como podéis ver ha quedado precioso. Y ahora para darle un toque de brillo a la porcelana fría vamos a aplicar la pátina Metallic Lustre de American Deco Art en color fiebre del oro. Esta pátina se aplica con el dedo y le da un color metalizado dorado muy bonito. Pero bueno si no tenéis este producto podéis aplicar pintura metalizada en color dorado. Ya hemos aplicado el color dorado y ahora vamos a aplicar una capa de cera en crema de American Deco Art en color café dorado. La aplico con un pincel y luego la voy a extender muy bien con un paño. Hago lo mismo también en el borde de la tapa. Le aplico un poquito de cera y con el paño la extiendo muy bien. Como toque final y para terminar el trabajo voy a aplicar una capa de barniz satinado Duraclear de Deco Art. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda que tienes el enlace a todos los materiales que he utilizado para este trabajo en la cajita de información del vídeo así como unos códigos de descuentos para que tus compras salgan más económicas. Y ya nada más me despido, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Y ya nada más me despido, un beso muy bonito. Y ya nada más me despido. Gracias.